¿Tienes un canal de YouTube? ¿Quieres obtener más visualizaciones? Hola YouTubentes, soy Juanjo Bote y hoy os voy a explicar cómo obtener más visualizaciones traduciendo tus títulos de YouTube. Si tienes un canal en YouTube y vas subiendo vídeos, habrás observado que tienes una opción que te permite traducir los títulos y las descripciones de tus vídeos. ¿Qué quiere decir esto? Si tienes un canal en YouTube, habrás observado que algunos títulos de algunos vídeos, cuando tú los buscas, tienen títulos en castellano y el vídeo está en inglés. Y la pregunta que seguramente te harás es ¿cómo se puede hacer esto? Si subes un vídeo a YouTube, verás que en la parte del gestor tienes una opción que te permite traducir el título y la descripción al idioma que tú quieras. Bueno, no al que tú quieras, sino a los 127 posibles que tiene YouTube. ¿Esto cómo lo puedes hacer? Bueno, si por ejemplo quieres traducir tu título de español a inglés y tu título es corto y no sabes inglés, bueno, puedes utilizar el traductor de Google, que también te sirve, pero cuidado con los giros. También la descripción la puedes poner en el idioma que tú quieras, en este caso sería inglés. Con esto, ¿qué vas a conseguir? Lo que vas a conseguir es que otras personas de otros países, al ver el título traducido del vídeo en su idioma, harán clic en ese vídeo y verán tu vídeo. A mí me ocurre, tengo algunos vídeos de algunas cosas muy concretas que me consta que hay gente de otros países que las mira. Por ejemplo, un vídeo que se llama ¿Cómo utilizar Move Note? Lo ve gente de muchísimos países y por tanto es un vídeo que especialmente voy a traducir. Pero Aquí viene el pero Aunque el vídeo esté traducido, es decir, aunque hayas traducido el título y la descripción, yo te recomiendo que además hagas los subtítulos del vídeo en ese idioma. ¿Por qué? Porque si alguien va a ver uno de tus vídeos y a lo mejor no entiende el castellano o el español, pues a lo mejor se encuentra un poco colapsado y vale la pena que si puedes traduzcas los subtítulos que tiene tu vídeo. Claro, esto para vídeos como los míos que son de tutoriales tiene cierto sentido. Para cosas de juegos, pues no sé yo si la cosa puede funcionar. Pero en cualquier caso es una opción que tienes también para tener más visualizaciones por otras personas de tus vídeos. Así que a continuación, en el tutorial que vais a ver, tienes cómo puedes crear títulos y la descripción en otros idiomas en tus vídeos de YouTube para obtener más visualizaciones. Para que podáis ver cómo se pueden poner títulos en otros idiomas en YouTube, lo que tenéis que hacer es ir a vuestro panel de gestor de vídeos y yo lo que voy a hacer aquí es, por ejemplo, coger un vídeo que ya tengo traducido, que sería como subir un vídeo a tu fanpage de Facebook y fijaros que voy a ir a editar y justo aquí, aquí al lado, aparece una etiquetita que pone traducciones. Voy a subirlo un poco más. Traducciones. Y yo esta etiqueta ya la tengo traducida porque ya había hecho en su día una traducción al inglés. Lo que vamos a hacer hoy es agregar un nuevo idioma que es ponerla en alemán. Yo os recomiendo que pongáis títulos de idiomas que vosotros, por lo menos, los entendáis escritos porque si alguien de esos idiomas os comenta en vuestro vídeo, por lo menos que sepáis cómo responderle. Así que lo que vamos a hacer aquí es añadir. Voy a añadir el nuevo idioma y voy a buscar el idioma alemán, alemán de Alemania y lo vamos a añadir aquí. Entonces, ¿el título cuál sería? Bueno, el título lo tengo traducido de antes que es este de aquí y lo que voy a poner aquí es añadirlo. Pero, entre otras cosas, tienes que conocer especialmente el lenguaje alemán y además entenderlo. Esto sería el título. Ya le falta la descripción. Con la descripción vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya la tengo aquí arreglada. La voy a copiar y la voy a pegar justo en la descripción, justo aquí de abajo. Y, como ya la he escrito manualmente y la han revisado, es correcto. Por tanto, yo lo que voy a hacer es guardar cambios. Muy bien. Y ahora la pregunta que seguramente te harás es Bueno, ¿y yo cómo encuentro ese título que yo he hecho en ese idioma en YouTube? Claro, si tú buscas en español, no lo vas a encontrar. Entonces, lo que voy a hacer para que lo veáis es lo siguiente. Bajas aquí de abajo, a la parte inferior de la pantalla y donde pone idioma vamos a poner, por ejemplo, idioma americano, inglés americano. Y una vez cambiado el idioma lo que vamos a hacer aquí es buscarme en YouTube en inglés. es how to upload a video to your Facebook fanpage. Y fíjate que al principio no sale pero aquí ya sale el video con mi título traducido. Bueno, como ahora lo he escrito en alemán voy a ver si sale en alemán. Lo que voy a hacer es cambiar otra vez el idioma lo vamos a ponerlo en alemán que estará aquí. Y ahora vamos a cambiar la frase de búsqueda por mi título y fíjate que todavía el video no ha salido porque todavía no está publicado. Tienes que esperar un poquito para que este video salga ya con el título en alemán en este caso. Y bueno, hasta aquí cómo hacer las traducciones de los idiomas y cómo buscarlas. Este video se corresponde a una serie de videos que se llaman consejos para YouTubers que están en la lista de reproducción de mi canal de YouTube. Bien, espero que tengas más claro cómo poder traducir tus títulos y la descripción en tus videos de YouTube. Si tienes algún comentario lo puedes hacer justo debajo del video. También te pediría que compartieses este video en aquellas redes sociales donde estés en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en aquellas otras redes sociales que yo no haya mencionado. También si todavía no estás suscrito o suscrita lo puedes hacer justo aquí arriba en el bolsito de aquí arriba donde cada semana recibirás un video formativo los miércoles y pertenecerás a mi comunidad de YouTube Entes. También justo a mi izquierda tienes otros videos que te ayudarán en tu formación en digital. Soy Juanjo Boté tu experto en formación digital ¡Estate conectado!